Muy buenas amigos de Supermotor Online, volvemos con las pruebas de dos ruedas, en este caso con esta scooter italiana, es la Piaggio Beverly 400 con este acabado en negro, es el acabado S y como ya os digo, ya estuvimos en la presentación inicial de la marca hace ya unos meses y por fin llega a nuestro garaje con este nuevo motor 400 renovado que sustituye al 3,5 y que rinde 35 caballos, así que tiene muy buena pinta esta urbana de Piaggio y vamos a probarla, vamos allá Empezamos como siempre por el apartado estético, empezamos por el frontal, recordaros que la Beverly tiene una gran historia y es una de las más vendidas dentro del segmento de las de rueda alta en este caso tenemos también rueda de 16 pulgadas, ya sabéis, por encima de lo que nos ofrece por ejemplo una Maxi Scooter GT y su configuración es muy habitual, tenemos un faro central muy elevado, tenemos toda la iluminación funcional de la moto y luego en la parte baja tenemos los intermitentes y unas luces de posición, todo en full LED por la parte superior, tanto en el acabado normal como en el S tenemos esta pantalla que nos protege bastante de este viento, porque esto es increíble pero tenemos una protección aerodinámica suficiente y luego en la parte baja tenemos un guardabarros bastante ancho, del mismo color que la carrocería y estas llantas de aleación pintadas también en negro en este acabado con un solo disco de freno que lo tenemos en la parte izquierda de 300 milímetros con pinzas de doble pistón si vamos al lateral pues seguimos con esta configuración de rueda alta, tenemos un piso más o menos plano en este caso tenemos aquí el acceso al tapón de gasolina, por lo tanto no tenemos un piso completamente plano pero si es un poquito más cómodo el acceso que en una Maxi Scooter el asiento también tapizado completamente en negro, los pespuntes en negro esta moto, justo este acabado es puramente negro negro mate como veis, tenemos aquí las letras de Beverly del modelo asideros en negro brillo en la parte trasera y negro brillo también nos encontramos en esta parte baja que bueno, como veis acabamos de lavarla y aún así las gotitas pues se ven enseguida en este negro dentro de este modelo Beverly tenemos por debajo un motor de 300 centímetros cúbicos y una de las características que lo diferencia de la 300 es la salida de escape en este caso tenemos una doble salida de escape, en el caso de la 300 tendríamos solo una y otra diferencia sería el ancho del neumático trasero que en este modelo 400 tiene un ancho de 150 y en la de 300 de 140 por lo tanto esta vamos un poquito más estable sobre todo más orientado para autovía ya que tenemos la potencia suficiente como siña de identidad de esta moto tiene esta parte trasera tan chula que tenemos la rueda al aire, tenemos el porta matrículas anclado al eje de la rueda y da una sensación deportiva bastante chula también hemos visto este final de moto en las nuevas Aprilia de Scooter y como ya os he dicho en la parte delantera tenemos tecnología LED también en los pilotos traseros en la parte trasera tenemos suspensiones, tenemos doble amortiguador a la vista con ajuste en precarga también y en la parte delantera una horquilla convencional y ahora ya hemos visto todo lo que nos trae su diseño y ahora me subo para que veáis que tal me queda para acceder al asiento, botón de bloqueo y con la llave cerca y se abre y como veis tenemos aquí un espacio más que de sobra la marca nos asegura que caben dos cascos Jet o uno integral yo he probado el propio casco de Piaggio que nos han cedido y cabe suficientemente bien pero es uno integral y ya no podría caber ningún casco más simplemente pues los papeles de la moto, guantes y demás sí pero bueno es una de las pegas de este tipo de motos de rueda alta que nos quita un poquito de espacio y gracias si nos cabe un casco integral como os decía tenemos un acceso más o menos cómodo ahora estamos subidos al caballete, la bajamos y como veis con mi metro setenta y cuatro llego bien al suelo si es una moto ancha voy lo más adelante posible porque se estrecha un poco el asiento y eso nos permite llegar con un poco de facilidad después la posición de conducción como cabe esperar en una scooter es muy cómoda, es erguida, tenemos el manillar bastante cerca las piernas no tienen mucha opción porque la zona para apoyar los pies es bastante cortita no podemos estirarlos ni echarlos un poco para atrás pero bueno, tenemos la pierna en 90 grados y la espalda recta que es lo que importa el asiento tiene un buen escalón para apoyar las lumbares atrás y eso nos va a permitir ir bastante cómodos tanto en ciudad como en carretera y ahora vamos a ver un poquito el cuadro de instrumentos el acceso es sin llave, simplemente tener la llave cerca pulsamos y aquí se enciende, es una pantalla de 5,5 pulgadas monocromática, donde tenemos la velocidad en el centro revoluciones y luego a ambos lados tenemos información que podemos ir cambiando con este botón de mode en este caso tenemos la temperatura ambiente, la autonomía, la hora, kilómetros totales y luego en los laterales el indicador de gasolina y la temperatura del motor aquí podremos ver también el consumo instantáneo el nivel de batería y aquí nos parpadea el control de tracción que lleva esta moto de serie aquí arriba los testigos tenemos ABS de doble canal y poquito más, una información muy sencilla y que además Piaggio implementa la conectividad MIA que nos permite tener notificaciones del móvil en la propia pantalla de nuestra Piaggio en cuanto a las piñas tenemos sencillez también tenemos en la parte izquierda tenemos el acceso a la tapa de la gasolina para abrir el asiento que ahora lo abriré, luces largas, cortas, ráfagas, control de tracción, intermitencias, claxon y aquí tenemos los warning, el acceso a si estuviéramos conectada la aplicación para el móvil cortacorrientes, el botón de mode que lo tenemos también igual que aquí lo tenemos en la piña para que sea más cómodo su manejo y el botón de encendido como veis sencillo, bien colocado y con una calidad suficientemente buena vamos a arrancarla para ver qué tal suena y nada, ya no os puedo enseñar más parado así que me pongo el casco y empezamos la prueba dinámica comportamiento GT en una rueda alta en una scooter destinada al entorno urbano pero con este motor de 400 centímetros cúbicos y esta potencia nada desdeñable se presentan como argumentos para la Piaggio Beverly 400 nada más montarnos nos encontramos un motor dócil un motor que tiene garra y que desde salida de semáforo o incorporación notamos todo su empuje es una moto realmente ágil y divertida no sentimos el tirón que sentiríamos en una scooter deportiva de verdad pero bien es cierto que Piaggio cuida mucho esos detalles y siempre va a priorizar el confort y la suavidad de marcha antes que la potencia o la garra de una moto de verdad y por todo ello nos encontramos un modelo de calidad un modelo bien terminado y con unos materiales bien elegidos y con toda la información en un cuadro de instrumentos que aunque parece algo antiguo, algo obsoleto presenta toda la información en un formato bastante bien ordenado tenemos una pantalla grande pero sin color lo tenemos monocromático y se lee bien la verdad que cumple de sobra pero si es verdad que nos falta ese toque de modernidad que por ejemplo nos encontramos en Vespa la posición de conducción es bastante cómoda tenemos un asiento ancho, algo alto es verdad que no llegaremos todos sobre todo por el ancho que tiene en la zona estrecha entre comillas pero fuera de eso tenemos mucho confort tenemos una zona que nos protege las lumbares y una zona para poner los pies bastante pequeñita pero que nos permite tener una comodidad absoluta en cuanto a las piernas se refiere en cuanto al manillar pues nada sorprendente tenemos un manillar bastante ancho bastante cerca de nosotros que nos permite tener la espalda completamente recta además como protección aerodinámica tenemos una pantalla que no podremos regular pero que se encuentra en una posición bastante acertada y que evitará que tengamos turbulencias en el casco una de las dudas que podemos tener en cuanto a la compra de una rueda alta sería la capacidad de almacenamiento que tenemos bajo el asiento pero en este caso la Beverly gracias a que su reda trasera es algo más pequeña de lo habitual nos permite guardar un casco integral con facilidad y además de tener bastante más hueco para otras cosas más pequeñas si pensamos hacer un uso doble es decir llevar acompañante es un modelo bastante bien pensado para ello tiene un asiento trasero bastante amplio bastante ancho y con un buen mullido que permitirá al acompañante de ir más que cómodo y poder realizar kilómetros sobre todo en el entorno urbano que es lo que está pensado esta moto con una posición de striveras también bastante buena y que en general cumple de sobra con su función y volviendo al motor recordemos tenemos 39 caballos en un motor monocilíndrico ya lo hemos comentado y que solo viene a suplir al antiguo 3,5 que tenía Piaggio en este caso tenemos más contundencia más suavidad y una rumorosidad que también ha sido perfeccionada para suavizar un poquito esa fuerza que tienen de sobra conocida los motores de Piaggio y al final es un modelo mucho más refinado sus ritmos nos va a permitir de sobra hacer viajes viajes largos viajes por autovía y también por secundarias como ya os he dicho tiene buena fuerza de sobra sobrepasa la velocidad máxima de crucero permitida y su aceleración es muy buena además su peso su desarrollo y toda su parte de ciclo nos invitan a hacer recorridos largos a velocidades altas entre comillas con una estructura y una calidad en cuanto a rodadura que nos va a permitir hacer con tranquilidad ese viaje tiene mucho empaque y tiene una estabilidad bastante buena además tenemos rueda de 150 en la parte trasera y eso nos permite tener estabilidad más que de sobra por último que no se nos olvide el consumo el consumo durante la prueba de esta semana ha estado cercano a los 3,5 litros es una cifra aproximada cada uno hará el uso que pueda nosotros hemos intentado hacer un 50% urbano y un 50% en carretera y esa es la cifra que hemos sacado más o menos reales por lo tanto con un uso así aproximado que usemos por ejemplo vías de circunvalación y demás puede estar en torno a eso por lo tanto la autonomía no nos tiene por qué preocupar y podremos hacer cerca de los 400 kilómetros sin ningún problema pues hasta aquí la prueba de esta Piaggio Beverly 400 un modelo que como ya os he dicho habíamos probado en una toma de contacto pero que ahora en este tiempo que la hemos tenido he sido capaz de apreciar y de valorar todo lo que ha conseguido Piaggio en este modelo un modelo urbanita pero un modelo que rinde mucho más que de sobra para carretera en entornos urbanos y de periferia SM30 SM40 en caso de Madrid va de sobra es una moto estable es una moto bien equilibrada y con estos 35 caballos que rinden que da gusto y además es una moto muy suave de llevar así que creo que es un modelo muy cómodo y muy a tener en cuenta y siempre que podamos pagar esos 6.500 euros que cuesta este modelo es una moto premium con acabados de nivel y con la fiabilidad que te da una marca sobre todo en el segmento urbano que te da Piaggio así que nada agradecerle al grupo Piaggio la cesión de esta Beverly y a vosotros no olvidéis darle un buen like al vídeo si os ha gustado activar la campanita para recibir las notificaciones y nos podréis seguir en todas nuestras redes sociales como Facebook Instagram o Twitter y también podéis encontrar en el blog de Supermotor Online el artículo escrito de esta moto de otras más y también coches nos vemos en la próxima hasta pronto muy buenas desde el Polo Norte amigos de Superiglú ¡Gracias! 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 Gracias.